Una manera de descansar. Resulta intimidante empezar algo nuevo sin saber cómo resultará, ya sea una nueva relación, un trabajo, un proyecto o incluso viajar a un nuevo lugar. Nunca sabemos qué desafíos podríamos enfrentar en el camino. Después de que Dios se encontró con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, les dio una nueva identidad, pueblo que le pertenece, nuevos valores, los diez mandamientos y un nuevo destino, la tierra prometida. No tenían idea de a dónde ir ni cuánto tiempo les llevaría. A medida que Dios los guía hacia el desierto, también les dio a este pueblo cansado del desierto la promesa de estar con ellos y darles descanso. Tenían muchas preguntas sobre todo. ¿Podrían encontrar comida y agua? ¿Se encontrarían enemigos en su viaje? ¿Cómo vivirían sus vidas? Cada vez que nos encontramos en una nueva temporada, lugar o situación, no podemos anticipar lo que necesitaremos y nos beneficiamos de la misma promesa que Dios le hizo a Israel en ese momento. Su presencia es suficiente y podemos confiar en Él. No importa lo que suceda o a dónde vayamos, Él estará con nosotros y nos abrirá un camino para descansar. Puedes confiar en que Dios te guiará hacia un futuro donde el descanso es posible. Así como le proporcionó a Israel maná para comer cuando necesitaba alimento, también te lo proporcionará a ti. Él está contigo y conmigo y Él es para nosotros. Que Dios los bendiga.